8 millones de familias se quedan fuera del estímulo de los 1,400 dólares. El presidente Joe Biden aceptó reducir los límites de los ingresos. En otros temas, no olvides suscribirse a este canal, háganos me gusta al video, compártalo y participe de la rifa del libro. El libro para aprender a hacer impuestos, que lo estamos entregando completamente gratis a una persona que comente, que se suscriba y que comparta. Así que, amigas y amigos, no pierda la oportunidad de ganarse este libro. Este libro que cuesta 100 dólares, va a ser suyo, completamente gratis. Y lo vamos a sortear al final de cada uno de los videos. Así es que, amiga, amigo, suscríbase a este canal y este libro puede ser suyo. Joe Biden aceptó reducir los límites de ingresos para que los estadounidenses reciban su pago directo como parte del plan de ayuda de 1.9 billones de dólares. Los niveles de eliminación de los cheques de 1,400 ahora son 75,000 para ingresos para contribuyentes solteros. Y el límite para recibir algún pago ahora es solamente 80,000 dólares. También, para jefes de hogar, cabezas de familia, 112,500. Y el límite ahora es de 120,000 para las personas y contribuyentes que declaran en conjunto. 150,000 ahora es un límite de 160,000 máximo. Hasta el día sábado, el proyecto que se aceptó en la Cámara Baja era que las personas que ganaban 100,000 y los contribuyentes conjuntos que ganaban hasta 200,000 iban a recibir alguna cantidad en el estímulo. Pero esto ya no será así. Por este hecho, 8 millones de familias que iban a recibir el pago bajo el proyecto de la Cámara los perderán bajo el plan del Senado. Según expertos, este cambio ahorraría 15,000 millones de dólares, así como lo escucha. Asimismo, el día de ayer miércoles, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki, si Biden apoya la propuesta, y Psaki expresó, se siente cómodo con la situación de las negociaciones. Estos cambios se producen porque los moderadores demócratas del Senado pidieron limitar el alcance de los cheques de estímulo incluidos en la legislación. Los desacuerdos dentro del mismo partido podrían ser un factor por el cual se dio este acuerdo, ya que para lograr que el plan sea aprobado, los líderes de los partidos no pueden perder ni un solo voto entre los 50 miembros del Caucus. Mientras tanto, el día de hoy, el Senado planea realizar su primera votación del procedimiento hacia la aprobación del proyecto de ley. En estos mismos momentos, se están efectuando las sesiones en el Senado. Pero la Cámara debe despejar varios obstáculos antes de poder enviar la legislación para su aprobación final. El senador republicano, Ron Johnson, ha pedido que se lea el proyecto en voz alta. Esto provocará que se alarguen más las horas del debate, ya que se espera que duren por lo menos unas 20 horas por su parte. El senador Bernie Sanders dijo que forzará una votación para cambiar el proyecto de ley que se le puede incluir los 15 dólares del salario mínimo y dale. Se planea que el Senado vote durante este viernes o sábado. Significa mañana o pasado mañana y ahí estaremos informando. Por consiguiente, los demócratas también están buscando una legislación para convertir a Puerto Rico en el estado número 51, Boricua, de Estados Unidos. Además, la Cámara de Representantes está votando sobre una variedad de leyes, incluyendo temas como la reforma electoral, el control de las armas y la reforma policial. También los representantes ya votaron, no a una ley que planeaba restaurar los derechos del voto de las personas encarceladas. ¿Qué opina usted sobre estos hechos? Pasando a otras noticias, varios estados anunciaron que se bajan las restricciones impuestas por detener la propagación del COVID-19. Texas y Mississippi eliminaron los mandatos de usar mascarilla. Ahora permiten que las empresas abran al 100% de la capacidad. Por este hecho, el presidente criticó esta decisión, afirmando que este es un gran error. Solo el 8% de la población del país está completamente vacunada contra el COVID-19. Por el mismo factor, los expertos en salud han expresado que es muy pronto para relajarse, y tirarse al abandono y salir de fiesta, ir a Puerto Rico a bailar. Es cierto que el número de casos ha disminuido, pero los niveles promedio de casos de 7 días son tan altos como lo fueron en el verano pasado. Y últimamente se están dando más variantes transmisibles. El doctor Peter Hottes, director del Centro para el Desarrollo de Vacunas en el estado de Texas, manifestó y se expresó que este no es el momento para bajar las restricciones. Y que los gobernadores que dicen que ya estamos fuera de esto, en realidad no lo estamos, señores. Estamos en riesgo. Muchos médicos aseguran que el país corre riesgo de perder todo el terreno ganado con el esfuerzo de millones, millones de personas. Que así siguen las medidas de prevención como usted y como yo. Las variantes que amenazan al país son las altamente transmisibles, como la cepa B.1.1.7, que se identificó por primera vez en el Reino Unido, en Gran Bretaña. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades advierte, escuche bien, que podría convertirse en la variante predominante aquí, en Estados Unidos de América, tan pronto como este mes. Así que, amiga, amigo, tenemos que seguir cuidándonos y protegiéndonos. El doctor Seque Emanuel, quien fue miembro de la Junta Asesora de Biden, también dijo, en Estados Unidos todavía se pierden 2,000 vidas al día. No vamos a ser parte de esa estadística. ¿Será que la gente se está acostumbrando a eso? Mientras tanto, estamos como en Luisiana, han abierto su capacidad para empresas de restaurantes al 75%, y ya no existen restricciones en los servicios religiosos. En el estado de Michigan, se han dado el paso a la apertura del 50% del aforo de los restaurantes. Asimismo, en Chicago, se permiten a los restaurantes operen en interiores con 50% de capacidad, o 50 personas elevando así el límite anterior del 40%. De igual manera, en Kentucky, se abrirá el 60% de la capacidad de las empresas, incluyendo bares, peluquerías, gimnasios, cines y oficinas. Todo el año nos hemos protegido, y esto no se ha terminado. ¿Y usted cree que debe salir? ¿Cree que debe desprotegerse, sacarse la máscara, sacarse la mascarilla, estar asistiendo a cualquier meeting? No, señor. No, señora, no lo haga. Pero último, usted tiene su palabra. Usted decide sobre su vida y sobre la salud de sus familias. Protéjalos. Hágase esta opción de proteger a usted y a su familia para poder estar con ellos el resto de los días que nos queden. Por otro lado, no olvide darnos un me gusta a este video y suscribirse a este canal. Inmediatamente vamos a anunciar el ganador del libro de este día. Y aquí tenemos el nuevo ganador del libro el día de hoy es Ligia Durán. La señora Ligia Durán se ha ganado este libro. Señora Ligia, espero que sea de su provecho, lo estudie y lo ponga en práctica. Felicidades. Recuerde que usted también puede ganar un libro. El libro de la preparación de impuestos. Si se suscribe al canal, nos da un me gusta al video y lo comparte. Le enviaremos su libro lo más pronto posible en cuanto recibamos su dirección postal.